Realizando la segunda edición de los premios Ricardo Vilca, una ordenanza que nace por allá en 2016 y que de alguna manera resalta la figura de este gran maestro de la música jujeña, esta personalidad de la quebrada Humahuaca que justamente se inspiraba en su paisaje, se inspiraba en sus sonidos para hacer música. Así que bueno, desde ya muy contentos en tener los premios Ricardo Vilca y también en celebrar la música de Jujuy, en celebrar a los músicos de Jujuy, hoy reconociendo diversos rubros, diversas formas de hacer música, pero que realmente nos llenan a todos. Hoy se reconoció a músicos que hacen reggae, músicos que hacen heavy metal, músicos que hacen tropical, por supuesto, y los músicos nuestros que hacen folclore también. Así que ya encantados de poder participar, encantados de poder acompañarlos. Y sí, les dejé el mensaje de pedirles, agradecerles primero todo lo que hacen por el pueblo jujeño con su música, cómo alegran a nuestro pueblo y pedirles que sigan llenándonos, porque creo que es fundamental esto que ellos hacen con su música. Tenemos un semillero muy importante, como lo ha dicho acá el maestro Obedia, de eso se trata, ¿no? De poder contagiar a los más chicos, de poder sacar también, como se dijo acá, el tema de las adicciones, el tema de muchas cosas que trae la calle, ¿no? Y poder en este momento desde el consejo y con la municipalidad dar este premio, es la motivación para ellos y en ese camino vamos a continuar. Con una característica muy especial que es la posibilidad de la comunidad de proponer a los ternados y luego el jurado decide en base a esas presentaciones. Así que es un premio participativo desde la comunidad y hacia la comunidad. Es un proyecto que surgió a partir de la inquietud de la concejal Patricia Moya y que el Consejo Deliberante y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy han decidido poner en movimiento. Y hoy vemos que esta feliz continuidad en la segunda edición ha convocado a músicos, a público, que disfrutan de este reconocimiento en forma conjunta. Gracias.